Música Pues bueno, ya estamos aquí en mi vehículo donde vamos a proceder con la prueba prometida de Magic Heart El sensacional nuevo navegador GPS que han sacado los chicos de Route 66 Así que vamos a poner cualquier dirección Deciros que tengo descargado para navegación offline en el mapa de España Y bueno, vamos a ir para atrás Y vamos a empezar la navegación a cualquier lugar Vamos a ir a favoritos Le he puesto dirección Vamos a clicar aquí Y le decimos conducir hacia Vemos El planning Le damos a iniciar Acabo de conectar el bluetooth del coche Y ahora simplemente voy a encender el vehículo Voy a subir un poco el volumen Tanto de One Plus Y vamos allá A ver que tal funciona Gire totalmente a la derecha Vamos a dar la vuelta Gire a la derecha Y después gire a la izquierda Después de 150 metros Gire a la derecha Después inmediatamente gire a la izquierda Comenzamos el camino Y como veis las instrucciones de voz son muy agradables No parece un robot Sino que parece una persona de carne y hueso Después de 150 metros Gire totalmente a la derecha Acabo de subir la voz mediante el bluetooth del coche Se ha conectado perfectamente Y como veis Me gusta mucho la interfaz Y me gusta mucho su simplicidad Sus colores Como veis Gire totalmente a la derecha Como veis el letrero de giro Están en unos tonos Tan solo blanco y negro Que lo hacen muy agradable a la vista Sin alardear Y sin meterle demasiados gráficos Es de agradecer Y bueno Se ve muy buena la aplicación Ya os digo que Sobre todo su gran peculiaridad Cosa que no vais a ver por aquí Su gran funcionalidad Es que tiene Aviso de velocidad Eso si que lo podremos comprobar Si nos pasamos de la velocidad permitida Que la pone aquí Vía 50 Y también Tiene Incluido Todos los radares Nos avisará Cuando hay un radar Todo esto son versiones gratuitas O sea Dentro de la gratuidad De la aplicación Lo único que Nos quiere cobrar Route 66 En este navegador Es los avisos De tráfico Aunque Tan solo Podemos estar Por tan solo 10 euros Prácticamente Faltan 5 céntimos Podremos estar avisados Del tráfico En toda Europa El paquete de tráfico de Europa Vale 9,95 euros Como veis Ha sonado un click Un ding Que eso sería el aviso De que hemos excedido La velocidad Pero podemos manipularlo Desde los ajustes Y Subirle un poco El grado Por ejemplo Esta vez a 50 Podemos subirle a más 10 Y no nos avisaría Hasta que no fuéramos a 60 No es un navegador Muy pesado En cuanto A las instrucciones De ruta Y hay Navegadores Que solo hacen que hablar Como veis Este te habla Solo Cuando es necesario Ahora tendremos que Hacer un giro A 600 metros Como lo indica arriba Y Veremos como Seguramente Nos avisa Un poquito antes Quedan 500 metros Para el giro Después de 400 metros Gire a la izquierda La verdad es que da gusto Que un navegador GPS Como este De esta categoría Sobre todo Para la gente Que le gusta conducir Y usa estos navegadores Que sea totalmente gratuito Es verdaderamente Increíble Vamos a girar Se mueve la cámara Lo siento Es Lógicamente Estamos en el coche Y bueno Ya veis como Hemos empezado la ruta No tenía cobertura de red Ya que en mi zona No Como veis Vivo en la montaña No tengo cobertura de red Y La verdad es que Ha empezado la navegación Rápidamente Ya que tenemos El mapa descargado Y tan solo vamos a necesitar De la conexión De nuestro propio GPS físico Lógicamente Al tener el mapa descargado No vamos a gastar datos Solo los justos Y necesarios Vamos a darle un poquito más Y bueno Ya veis que el navegador Es muy bueno Va La mar de fluido Unente gráfica Muy agradable Por su sencillez Y Una vez miramos En la pantalla De seguida Nos damos cuenta De lo que nos quiere decir Ahora Cuando pase esta curva Os voy a enseñar Como Clicando aquí Podemos cambiar Y vemos A la velocidad que vamos Y en el otro lado Igual La información del otro lado Nos dice Que faltan dos minutos Para llegar Pero si tocamos Nos dice a la hora Que vamos a llegar ¿Lo veis? Ahora pone que llegaremos A la 8 y 1 PM Y en el otro lado Pone que vamos a 31 kilómetros Por hora 38 39 Y si clicamos Pone la distancia Que falta Para llegar A destino Después de 300 metros Gire a la izquierda Gire a la izquierda Y bueno Ya estamos llegando Al destino Y veis que el navegador Funciona Perfectamente Su nombre Después de 300 metros Habrá llegado A su destino Su nombre Magic Y lo vamos a poder Descargar De manera Totalmente Gratuita Desde Google Play La tienda de aplicaciones Oficiales Paranoid Así que Espero Les haya gustado Este vídeo Y por favor Un buen like Para que la comunidad Android 6 Siga creciendo Día tras día Ha llegado A su destino Tienda de aplicaciones 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 Gracias.